Invertir en el gas natural licuado para reducir la dependencia del gas ruso. En cualquier caso, esta es una de las opciones que está considerando Alemania. Este sábado, el ministro de Economía alemán Robert Habeck visitó Qatar, uno de los tres mayores exportadores de gas natural licuado. Unos días antes, el ministro ecologista también había visitado Noruega. El objetivo de Alemania es evitar la escasez de gas el próximo invierno. Alemania está cambiando su estrategia energética y su dependencia del gas ruso. Noruega es uno de los principales proveedores de gas al continente europeo. Hemos hablado de las capacidades de las plantas de gas licuado que se están construyendo en Alemania. Desde hace varios días, el gobierno está multiplicando las iniciativas para sustituir el suministro de gas ruso, puesto bajo revisión por la guerra de Ucrania. La energía se ha convertido en una cuestión central para los países europeos. La mayoría de ellos dependen del gas y el petróleo rusos. El tema es especialmente sensible para Alemania. El 55% de sus importaciones de gas proceden directamente de Rusia. Además, su decisión en 2012 de cerrar sus centrales atómicas le ha empujado a invertir en energías renovables, pero también a persistir en su dependencia del gas ruso. Para hacer frente a la situación, cada país europeo tiene su propio método. Junto con Noruega, Berlín también estudiará la posibilidad de importar hidrógeno verde. Bélgica, al igual que otros países, confía más en la energía nuclear. Por el aumento de los precios de la energía, el país acaba de anunciar su decisión de aplazar 10 años la salida del esquema nuclear, previsto inicialmente para 2025. Desde el comienzo de la invasión rusa en Ucrania, el precio del combustible ha ido subiendo de forma constante en toda Europa.